En el vídeo anterior os enseñé a descartar e instalar el U-Torrent en Windows 10 y en este vídeo de hoy voy a enseñaros a cómo configurar de manera adecuada nuestro U-Torrent y algunas de sus utilidades. En YouTube he visto muchísimos vídeos de cómo configurar nuestro U-Torrent de manera adecuada para que sea súper, 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 súper rápido y esto la verdad es que no existe. El U-Torrent, si lo instalas por defecto, ya aprovecha el máximo ancho de banda del cual dispones en tu línea de Internet. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes contratados 10 megas con ADSL, tu U-Torrent podrá descargar un máximo de 10 megas. Por mucho que configures tu Torrent, nunca podrás descargar más de 10 megas. Dicho esto, os voy a enseñar a cómo configurar un par de parámetros y luego un par de utilidades que tiene este programa. Si os fijáis aquí en el escritorio, yo tengo el U-Torrent recién instalado y lo primero que os voy a aconsejar por limpieza más que nada es que en nuestro U-Torrent desactivemos algunas pestañas. Si os fijáis aquí en el menú superior, tenemos una opción que dice Opciones y aquí tenemos varias cosas las cuales podemos quitar. Yo os aconsejo que quitéis todas estas. Iconos en pestañas, fuera. Show me to write now, fuera. Mostrar barra lateral, fuera. Y mostrar barra de estado, fuera. Lo dejamos así, súper limpio. Y esto es más que suficiente para poder descargar películas y series desde Internet. Esa barra lateral que hemos quitado realmente solo es útil si eres una persona que se dedica a subir torrents, a compartir torrents con otras personas, pero en general a nosotros como usuarios domésticos normales que solo queremos descargar, contener el U-Torrent. Así es más que suficiente. Muy limpio. Ahora que hemos quitado esas opciones, lo primero que voy a hacer es generar una nueva carpeta en mi equipo. Bien, para abrir un explorador de Windows vamos a presionar las teclas Windows más E, Windows más E, repito, y se nos abre un explorador de Windows. En este explorador de Windows nos vamos a ir a este equipo y dentro de este equipo nos vamos a ir a la raíz del sistema. La raíz del sistema es C dos puntos, que la tenemos aquí. Hago un doble clic encima de C dos puntos y en esta subcarpeta, en esta, en la raíz del sistema, voy a generar una nueva carpeta llamada Temporales de U-Torrent. Esta carpeta que acabo de crear simplemente es para alojar los archivos que se están descargando. Siempre que los archivos estén en proceso de descarga se guardarán en esa carpeta y una vez hayan llegado al 100% de la descarga, se mudarán de esa carpeta a una carpeta que seleccionaremos un poquito más adelante en el vídeo. Una vez creada esta carpeta, ahora sí, nos situamos en el Q-Torrent y nos vamos a ir a Opciones. Dentro de Opciones le vamos a dar a Preferencias. Y una vez en Preferencias, nos vamos a situar primero en General. Yo aquí, en la pestaña de General, lo único que hago es desactivar estas dos opciones de aquí. Esto lo que hace es evitar que el U-Torrent se arranque el solo junto con el arranque del sistema. Y la segunda lo que hace es que en caso de que se arranque, se arranque de manera visible, no de manera oculta. Por lo tanto, desactivo estas dos opciones y le doy a Aplicar. Segunda modificación, nos vamos a situar en la opción de Carpetas. Y dentro de Carpetas tenemos estas dos opciones de aquí. Las activo. Voy a borrar esto que estaba preconfigurado, pero voy a volver a rehacerlo para que sepáis cómo se hace. Y bien, en este caso, en la primera pestaña que dice Poner descargas nuevas en... Aquí a la derecha hay tres puntitos, le voy a dar a esos tres puntitos y voy a seleccionar la carpeta Temporales de U-Torrent que he generado previamente en la raíz del sistema. Por lo tanto, ahora en este navegador, en este explorador de Windows, me voy a situar en C y voy a seleccionar la carpeta Temporales de U-Torrent. Selecciono la carpeta, le doy Seleccionar carpeta y ya tengo un lugar que, mientras las películas o series se están descargando, se alojarán en esa carpeta. Y la segunda opción dice Mover descargas completadas A. Esto quiere decir que la película que estamos descargando, cuando llegue al 100% y se haya completado, se moverá a dónde. Pues en este caso, le daremos a los tres puntitos y le diremos que, una vez completadas, nos las mueva a la carpeta de Descargas. ¿Veis ahí? En el menú de la izquierda, selecciono la opción Descargas, le damos a Seleccionar carpeta y se acabó. Hemos configurado correctamente nuestro U-Torrent. Le vamos a dar a Aplicar y se acabó. Bien, en cuanto a velocidad y optimización, no hay que hacer absolutamente nada más. Nuestro U-Torrent ya es lo más rápido posible. Se adaptará de manera automática a la velocidad que tengamos contratada. Si tenemos contratado 10 megas, nuestro U-Torrent descargará a 10 megas. Si tenemos contratados 50 gigas, irá a 50 gigas. Por lo tanto, no hay que tocar nada, no hay secretos, no hay trucos que hagan que nuestro U-Torrent descargue más rápido. Todo lo contrario, si modificas las velocidades del U-Torrent, lo que vas a conseguir es que vaya más lento. Así que, aparte de estos dos detalles, os aconsejo no tocar nada. Bien, dicho esto, os voy a mostrar un par de utilidades bastante interesantes que tiene el U-Torrent. El primero de ellos es el planificador. Si os fijáis, aquí en la parte baja de este menú, tenemos un botón o una opción que dice planificador. Y si entramos en ella, tenemos la opción de activar el planificador. El planificador sirve para limitar la velocidad de nuestro U-Torrent durante los días y horas que nosotros queramos. ¿Por qué el U-Torrent tiene esta opción? Bueno, ocurre que mientras el U-Torrent está descargando películas y series, se consume todo el ancho de banda disponible. Esto quiere decir que mientras estás descargando va a ser casi imposible que hagas otra cosa en Internet. Por ejemplo, enviar un email o navegar por las páginas web buscando información. Si estás descargando películas, no vas a poder hacer nada. Por lo tanto, mientras estás descargando, si realmente quieres hacer otra cosa en Internet, como navegar, enviar emails, ver videos en YouTube, lo que tienes que hacer es usar el planificador. Por lo tanto, lo vamos a activar. Una vez activado, veremos que aquí tenemos cuatro colores disponibles. El color verde oscuro dice que descargaremos a máxima velocidad. Y aquí, en el lado izquierdo, tenemos los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y de izquierda a derecha son las horas del día. Esto empieza a las 12 de la noche, 1, 2, 3, 4, hasta 24. Por lo tanto, ahora mismo, si quisiéramos que nuestro U-Torrent siempre fuera a máxima velocidad, pondríamos todos estos cuadros de color verde oscuro. Y eso es muy fácil. Hacemos un clic. Y en este caso se nos han puesto los cuadros de color blanco, pero queremos que vaya a tope. Por lo tanto, vamos a hacer otro clic. Y otro clic más. Y ahora sí, se nos está poniendo todo de color verde oscuro. Una vez esté todo verde, le estamos diciendo al planificador que nosotros, de lunes a viernes, de 12 de la noche hasta el día siguiente, el U-Torrent siempre descarga a máxima velocidad. Esto es lo que le estamos diciendo. Si quisiéramos que, por ejemplo, el lunes, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, descargara de una velocidad limitada, cambiaríamos estos 8 cuadritos a un color limitado, en un verde clarito. Creo que es bastante fácil de entender. De lunes a domingo y de 0 horas a 24 horas. En mi caso, a mí me gusta que el planificador esté siempre limitado. No me gusta consumir todo mi ancho de banda. Tampoco es que descargue muchas películas, pero lo que sí hago mucho es trabajar. Y necesito que mi internet siempre vaya de una manera ligera. Por lo tanto, me gusta activar el planificador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues todos los días, a todas horas, limito el planificador. Creo que esto se entiende bastante bien. Ahora mismo, el planificador está limitado. ¿Pero a qué velocidad me estoy limitando? Bueno, pues yo en mi casa tengo un ADSL con Orange que es de 6 megas. Es una conexión bastante pobre. Y yo quiero que la conexión, una vez esté limitada, vaya a 330 kilobits por segundo. O sea, voy a tener 3 megas para descargar constantemente y otros 3 megas para navegar, ver vídeos de YouTube, enviar emails, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esto se entiende bastante bien. Como veis, es una utilidad más importante de lo que os pensáis. Así que yo de vosotros lo investigaría un poquito y si veis que os hace falta, lo usaréis. Bien, en la siguiente utilidad que os voy a mostrar, tenemos por aquí abajo la opción de remoto. Si sois de esas personas que pasáis muchas horas fuera de casa y no podéis estar en casa para descargar constantemente vuestras películas y series, lo podéis hacer desde vuestro móvil. Desde vuestro móvil podéis acceder de manera remota al autorrent que tenéis en casa, en vuestro ordenador, y decir qué es lo que queréis descargar o no queréis descargar. Para eso, lo único que tenéis que hacer es activar esta opción de aquí. Activar acceso a autorrent remoto. Una vez activada esta opción, ponéis un nombre de usuario y una contraseña. Y en el momento en el que aquí en estado pone accesible, ya podéis acceder desde una aplicación para Android o desde un navegador web, por ejemplo, Chrome o Firefox. ¿Y cómo funciona eso? Pues aquí tenéis una URL que dice visitarremote.utorrent.com y si entráis a esa URL mediante un navegador y ponéis vuestro usuario y vuestra contraseña, veréis el autorrent que tenéis en casa en vuestro móvil. Y desde ahí podréis descargar más cosas, cancelar o hacer lo que os dé la gana con vuestro autorrent. Esta es la tercera utilidad que me parece más que interesante mostrarosla. Y ya está, eso es todo. Se termina en medio de hoy, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!